¡Suscríbete al canal! 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 Hay un esfuerzo cero Y demás Ahora Ojo eh Las armaduras son una maldita pasada Gente Son una maldita Pasada Y vamos a flipar ahora Con Las armas ¿Vale? Las armas del evento Esto estará por tiempo Limitado Disponible ¿No? Me imagino como siempre No perdón Perdón Estas son las armas de El Warmonker Estas son las armas del Warmonker El Warmonker Creo que ambos tienen un otro ¿Flamenshver? No Es el Warmonker ¿Vale? La arma flamígera Mirad ahí Con esa curva ahí Para Para que Pues bueno Para que te entre todo el aire ¿No? La curvatura Como las armas Chris ¿No? Estas de especie de Dagas O espadas Un poquito largas Las veíamos mucho En En Diablo 2 ¿No? Son guapísimas Las armas del personaje Son guapísimas Mirad esto Es que me encanta La gente Cuando lo vimos en directo Era la coña ¿No? Es que puedes un arma negra Y dorada Y ya te flipa Y es verdad Es que quedan guapísimas Quedan súper elegantes Mirad esto Las quedan súper elegantes Me flipó La vez que lo vi en directo Con vosotros Y me vuelve a flipar Ahora a verlas otra vez Me parecen unas armas Híper elegantes Súper 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 Bonitas Súper guapas Y muy curradas Y muy distintas ¿Vale? Me gustan Muchísimo Claro Es que me pones un arma negra Y ya me gustan Es que también Es muy fácil de complacer ¿No? Pero están muy guapas Me gustan muchísimo Una barbaridad Me gustan Una barbaridad Que me gustan Mirad Este ya menos ¿No? El turqués Ese mítico No puede mucho Mirad Como con espinas Ahí ¿Lo veis? La rosa No me acordaba De hecho La otra vez No me fijé Era como espinas Y luego vi arriba La rosa Queda guapísimo Mirad esto Madre de Dios Es que son guapísimas Estas armas Es que aquí Se las han sacado Muchísimo Mirad Que preciosidad Yo os digo una cosa Yo creo Que han contratado A gente distinta Para las armas Y lo vais a ver Por las del evento Que han sacado ahora Que son las más bonitas De todas Es que vais a flipar Mirad esto Es una especie De pato ¿No? De ganso Ahí Guapísimo Mira 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 Me gustan Las que tienen Las de atrás Las del toque dorado Y negro Me encanta Tengo un par ahí La que está justo en el centro Y la de detrás Mira La del medio justo De la fila delante Y la de la derecha Y esto Mirad Buscarle En primer hito ya Las armas del evento Mirad Ya veréis Que los grabados Saben unos relieves Que flipáis Mirad que relieves No son simplemente Un estampado No es simplemente Un estampado Es que flipas Con los detalles Y los relieves Que tienen La mano Mirad que relieves Tienen gente Parecen totalmente De verdad De hueso Mirad esto Hueso y ámbar Están Guapísimas Vais a flipar Es que las quiero todas Es que las quiero todas Porque están guapísimas Están como sacadas De otro juego Es que son brutales Mirad esto Con el ámbar ahí El bicho ese En invasor Berserker Mirad Encantan Y no son las de pase de batalla Yo creo que son las del evento Yo creo que son las del evento No pase de batalla Si es pase de batalla Igual es el primero Que me cunde Just right from the get-go You can It stands exactly For that Wow Mira las motas Esas Oh mira Es que es una salvajada Es que es una salvajada Lo guapas que son Es que me flipan Es que me quedo movado mirándolas Me quedo movado mirándolas Conquistadoras Es que mirad ahí Esos engarzados de ámbar ¿No? Que comen esas Entre esas garras Que tienen siempre Mirad todo de arriba Parece de un bicho ¿No? Parece de oblivion Esto No sé Mirad los colmillos Ahí Mirad los colmillos No me digáis Que esto no es Totalmente Fuera de serie Comparado con lo que Hemos visto hasta ahora Wow Mira hacer el Wow El Black Lion Tío Pero si es que No hay armadura Que esté a la altura De estas armas Es que están Demasiado Tochas O sea Es que no hay Están rotísimas Tío Están rotísimas No hay armadura Que Equipar esto No hay No hay No hay No hay No hay No hay Oh, man, esos holes... My... My... Tripo-phobia? I think that's what you call it. Yeah, yeah, Tripo-phobia, yeah, yeah. Hasta ellos están flipando, de verdad, esta vez, eh. Porque muchas veces se hacen ahí los wow, wow, y... ...nada. Esta vez... Increíble. Teresa's not even looking at the camera. No, 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 that's great. No, but it's really good because, like, uh, I mean, it's very subtle. It's not like you're trying to impose that, but it goes along with the theme of, you know, discomfort because it's corruption and it's like, uh, so... But it represents this, like, historic moment in the broader kind of chapter. With the... What's going on, like, live? This is the collection of... ...in the sense that... ...when algo me gusta, lo, 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 lo hago notar. Me encanta. Cuando algo me gusta, me encanta. Y cuando algo me parece fatal, lo voy a decir también. Yo creo que es mejor así, ¿no? ¿No? Empezar en cada momento mí a buscarle a mí... ...y yo también os lo digo, eh, lo de siempre. Yo con buscarle estoy enamorado de mis armas... ...y... ...y va a ser muy, muy difícil que me saques de ellas. Porque me gustan mucho. Las tengo idolatradas y me gustan mucho. A mí este cuervo, por ejemplo, me parece que está muy bien hecho. Me parece que está muy logrado el relieve y todo. Pero, por ejemplo, luego lo veo muy sencillo, ¿no? Un círculo. Un círculo y un cuervo dentro, un estampado. Son las que menos me gustan. Al final, las de buscarle son las que menos me gustan. La espada lo mismo. La espada, ¿qué? Un filo normal y corriente, plateado, baja hasta abajo y por dentro... ...esas ramificaciones. A mí... ...tristemente... ...tristemente, las de buscarle son las que menos me han sorprendido y... ...y probablemente no las cambie. Pero es que todas las demás sí que me flipan. En fin. Decidme cuáles son las que más os ha gustado a vosotros. Dejadme en los comentarios. Comentad varias veces si queréis. Me podéis comentar o del Warmonker. Me podéis comentar también esto. O las dos cosas en el mismo comentario o lo que queráis, ¿vale? Pero dejad vuestra opinión. Que me... Que me mola, ¿no? Ver que la comunidad está ahí viva. Y apasionada, ¿no? Por el juego a día de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Parece que os haya... Si no lo habíais visto, pues... Que cojáis con ganas esta nueva temporada. Nos vemos en directo, ¿eh? Nos vemos en directo este jueves. Probando el personaje. Sacándonos las primeras armas del evento. Y recordad. Mi nombre está en Fugos. Estoy de este receso. Yo estoy online. Nos vemos. Chiamo. Chau.